Y en primer lugar quisiera agradecer a todos los sindicatos firmantes por el sentido común, por los largos meses de negociación. Lógicamente no ha sido fácil porque estas negociaciones tienen muchos aspectos y se piden muchos sacrificios y hace falta muchas veces poner sentido común y entender que el futuro de Iberia pasa por ellos. También quiero agradecer a las personas de Iberia que han estado involucradas en la negociación principalmente al área de producción liderada por Rafael Jiménez Ollo y el área de recursos humanos liderada por Sergio Turrión. Y cuando anunciábamos el acuerdo con CEPLA pues decíamos que era un acuerdo pero que necesitábamos más acuerdos. Necesitábamos acuerdos con otros colectivos tan importantes para la compañía como son el de pilotos. Y hoy tenemos la suerte de anunciar el acuerdo con nuestros TCPs. Es un gran paso para la nueva Iberia que estamos buscando, una nueva Iberia mucho más eficiente, mucho más competitiva, que tiene que competir en un sector con gran demanda en estos momentos de austeridad, de reducir los costes y de hacer las cosas bien. El acuerdo nos sitúa en el camino adecuado, estamos todavía pendientes de alcanzar un acuerdo con los representantes de tierra, seguimos trabajando en ello y como decíamos el otro día pues estos son condiciones necesarias, que no suficientes pero sí necesarias para que Iberia vuelva a ser la Iberia que todos queremos. Estamos seguros que estos sacrificios que estamos haciendo ahora no solo nos permiten salvar Iberia, sino que permiten darle una viabilidad pues por otros 86 años.